La extrema derecha en Europa ha pasado de ser un fenómeno minoritario a ser un peligro y obtener, como en Grecia, unos buenísimos resultados electorales. Ayelik Kurunis es la directora del documental Amanecer Dorado, un asunto personal, en el que ha seguido durante cinco años a los miembros del partido fascista griego. Ayelik, ¿cómo ha sido posible que Amanecer Dorado haya obtenido tan buenos resultados electorales? Lo que ocurrió en Grecia es que después de ocho años de recesión, después de una gran ola de esperanza, la decepción de esta ola de esperanza a pesar de un referéndum, viendo que esta política de austeridad va a seguir cualquier gobierno en plazo, pues la gente está extremadamente desilusionada. Hay un tercero del país que vive por abajo del suelo de pobreza, un tercero que no tiene cobertura social, medical, y por encima, pues políticamente han tenido esta desilusión. Pero la parte económica no es la única explicación. Hay un disgusto profundo de los griegos en frente de sus representantes políticos. 41% de los electores no han votado en las últimas elecciones, aunque es obligatorio de hacerlo en Grecia. También una gran parte de la juventud ha quitado el país por buscar un futuro mejor. Todo eso, todas estas razones, incluso que la educación es de orientación muy nacionalista en Grecia, abren como una carretera larga para Amanecer Dorado. ¿Qué tipo de personas componen la base social de Amanecer Dorado? No hay realmente una compuesta típica societal como señora Stella en el documental, que dice que no es un tema de racismo, sino que tengo hambre. Por otra parte, tenéis también en el documental una abogada que admite que no tiene ningún problema de dinero, que vive en un barrio rico, que tiene su trabajo, pero que se dio cuenta que el único futuro para el país es el partido Amanecer Dorado. Está militando para Amanecer Dorado porque es su única esperanza. En cambio, hay una estatística que apoya que los hombres entre 20 y 30 años o jóvenes son los que más son atirados por Amanecer Dorado. ¿Qué empuja a un joven de un barrio obrero a acabar militando en la extrema derecha? Es interesante como pregunta porque efectivamente en varios como en Pérama o Keratini, que son varios obreros, a donde antes la izquierda fue muy potente, son varios a donde Amanecer Dorado tiene muy buenos resultados. Parece que jóvenes que no tienen trabajo, por ejemplo, que se encuentran en un medio donde hay una disciplina, un orden, una estructura, es algo que os está hablando, que los atira. Hay quizá una cosa que es distinta, que es particular a Amanecer Dorado. Ves a esta gente que están entrando en una reunión del partido con la cabeza baja, desilusionados, humillados, y ahí se le dice que apartenecen a una nación gloriosa con un pasado formidable y los ves cantando el himno nacional y salen algo inspirados, como llenos de orgullo. Es algo que otros partidos no los dan. ¿Crees que el fenómeno Amanecer Dorado está extendido por Europa? Hace años, cuando empezamos con la película, pues Amanecer Dorado eran los únicos, casi el pájaro exótico. Hoy en día hay en casi todos los países europeos partidos de extrema derecha, incluso de neonazis, y hay una dinámica en favor de la ultraderecha en Europa. Frente a la extrema derecha, ¿cuál es la alternativa de la izquierda frente a la situación económica y política en Grecia? Muy importante, no es solo lo que hacen partidos, incluso de izquierda, pero lo que hace la sociedad civil. Bueno, la izquierda lo que puede hacer en este momento es dar un máximo de información sobre lo que sea Amanecer Dorado. Hay presentamente un juicio que se pasa en Grecia que durará tiempo, que está enseñando a demostrar que Amanecer Dorado es un partido piramidal, donde los órdenes vienen de la riva de la pirámide y que se ejecutan por las bases. Lo que intenta ahora la justicia griega es demostrar que no se trata de un partido, sino de una organización criminal. Para la sociedad civil, es hacer de manera que no ganan terreno los fascistas. Eso se puede hacer por movimientos y estructuras de solidaridad, por encima de la filantropía que está haciendo la iglesia, y es cosa buena dar de comer a la gente, pero mucho más importante ya es darle posibilidades de exprimirse. Salen de su depresión colectiva, militan ellos mismos para hacer crecer estructuras y redes de solidaridad. Lo que cuenta hacer ahora es encontrar otras formas de vivir en sociedad, decir welcome en favor de los refugiados, de los migrantes, en frente de la austeridad y de las medidas de la austeridad, formas de vivir con dignidad. Hoy en día estamos haciendo un giro en Europa que ha cumplido Alemania, Francia, Bélgico, Suiza, ahora España. Esperamos también viajar en Italia y se acabará con la proyección en septiembre al Parlamento Europeo en Brixeles.